Gunner Hit PC, un nuevo juego de tanques de guerra moderna que hace unos pocos meses salió a la venta en Steam en acceso anticipado. Un juego con mucho potencial, bien optimizado, con bastante simulación y a la vez amigable para el jugador. Veremos sus virtudes en este vídeo y además os enseñaré cómo apuntar y disparar con el cargo de combate Abrams. No vicios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver qué trae de nuevo Gunner Hit PC y además aprenderemos a apuntar con el control de fuego del carro de combate M1. Para este objetivo jugaremos la primera de las misiones normales que nos servirá de ejemplo también para ver cómo se juega. Nuestra misión es destruir una sección de reconocimiento enemiga. Para ello estaremos al mando de dos carros de combate Abrams de la serie M1, un carro veterano de numerosos teatros de guerra que ha demostrado ser letal y resistente, lo que tendremos que conformarnos con una de sus primeras variantes, la IP, que viene equipada con un cañón más anticuado de 105 milímetros. Es un tanque rápido y está bien blindado. Tiene una gran capacidad de resistencia y aprovecha su potencia de juego con un justificado control de fuego. Y suscríbete si quieres ver más contenidos, hazte miembro si quieres apoyar este tipo de series y síguenos en Discord para resolver dudas, partidas multijugador y hablar de los juegos que te gustan. En cuanto a la mira de nuestro Abrams, el icono cuadrado arriba a la izquierda, este que estamos viendo, indica que el arma está lista para disparar. En términos prácticos, cargada y capaz de apuntar hacia donde apunta la mira. También algunas veces veremos una F a la derecha que aparece si ocurre algún error en el control de fuego. Nuestro carro de combate también cuenta con la opción de ver la mira con imágenes térmicas, muy útil para distinguir objetivos a distancia. Y también para facilitar lecturas de rango precisas, viene equipado con un telémetro láser. Es este valor que vemos aquí, que nos calcula automáticamente la distancia hacia el objetivo. También viene con un sistema de caída hacia el objetivo, que aunque al principio puede requerir un poco de práctica, luego vale la pena dominarlo, ya que nos permite obtener impactos precisos a larga distancia, cuando nuestro objetivo se está moviendo a un ritmo constante. Para entender mejor este sistema, que es el que quiero que aprendáis, vamos a verlo en la práctica con los siguientes ejemplos. En tres simples pasos. 1. Apuntar al objetivo mientras se mantiene el control de puntería. 2. Usar el láser para actualizar el rango, aún manteniendo el control de puntería. Y 3. Verificar que la retícula todavía está en el objetivo, ajustarla si es necesario y disparar. Esto funciona con cualquier objetivo en constante movimiento dentro del alcance efectivo, siempre que el alcance se actualice antes de disparar. Ejemplo A. Tanque en movimiento, objetivo en movimiento, misma dirección. Ejemplo B. Tanque en movimiento, objetivo en movimiento, dirección opuesta. Ejemplo C. Tanque en movimiento, objetivo parado. En cuanto a las fuerzas enemigas, se tratan de vehículos blindados de reconocimiento, BRD-M2. No descarto que también aparezca algún T-72 y un equipo ATGM desmontado. El plan será este. Movemos a esta zona con más cobertura y línea de fuego a nuestros tanques y vamos a ver qué pasa. Según los informes, los tenemos encima, no hay tiempo para más maniobras. Vale, pues empieza la batalla. Vamos a quitar el mapa. Aquí tenemos a nuestro compañero que le voy a decir que me siga. Vamos a movernos según lo que hemos visto en el mapa. Según nuestros planes, movemos que nos siga. Y más o menos por aquí ya podemos encararnos hacia el enemigo. Vamos a ver por dónde aparece. Visión térmica. Vale, nos están disparando ya. Aquí los tenemos. Tengo al compañero que ya se ha cargado a uno. Vamos a disparar a nosotros. Ahí está. Voy a ir a baja para ellos, a cargo nuestro. Al compañero que ya hay dos, muy bien. Paremos en práctica lo que hemos aprendido de apuntar y disparar con el control de fuego que ladramos. Están a unos 2.000 metros. Siguen haciendo fuego, pero no veo ahora dónde. Desde dónde. Bueno, aquí hay más vehículos de los que nos han dicho en inteligencia, según el informe aliado. Vamos a pasar al otro vehículo, se puede hacer, se puede cambiar. Ahora estamos con el normal, el otro es el líder. Podemos decir que se pare también, que no avance. Con este no podemos avanzar, se nos han roto las cadenas, las cadenas izquierda, fuego, nueva, baja. Tenemos que pasar al otro carro de combate, porque con este no podemos avanzar, pero desde aquí puede hacer fuego. Vamos a cambiar al otro. Se quiere a cargo de la IA. Echamos un vistazo antes. En esta zona controlado. Mira, aquí. Aquí hay humo, pero aquí tienen que haber. Vamos a cambiar ya a otro carro que podemos movernos con este. No lo veo. Está un poco más avanzado. Aquí está. Vale, había avanzado un poco. Cuidado con eso, porque si no les ordenamos que se paren, o nos sigan, ellos sigan avanzando. Mira, desde ahí no se estaban haciendo fuego. Creo que es el último de ellos que queda en el campo de batalla vivo. Está bien escondido, eh, no lo veo. Tampoco me quiero exponer mucho. Mira, se está acercando. Pasa una ofensiva. Por ese lado, no hay fuego. No menos. Lo hemos dado en la torreta. Míralo, aquí lo tenemos. He fallado las pesas. Venga, cuadradito, 790 y ahora sí. Vale, pues objetivo cumplido. El equipo de reconocimiento enemigo se retira. Ya no quedan unidades en el campo de batalla. Ahora podemos avanzar, verlas. Incluso, si le damos a la tecla ZIN, podemos ver una especie de información, de report, de todo lo que ha sucedido en tema de balística. Ahora lo veremos. Vamos a avanzar un poco para que veamos el grupo que hemos... Aquí tenemos el otro que no puede avanzar, que tiene las cadenas rotas. Vamos a coger el otro carro y vamos a avanzar un poquito para que veamos un poco cómo han quedado los otros. Hemos visto que aparte de los vehículos de reconocimiento blindados, también el enemigo tenían T-72. Eso en el informe no lo ponía. Aquí los tenemos. Aquí tenemos un grupo que hemos parado en seco. El juego, como he dicho al principio, está bastante optimizado, es ágil de jugar, simula. Aquí vemos, con la tecla ZIN, vemos lo que ha ocurrido. Vemos desde donde nos han disparado. Tenemos varias teclas para ver la munición, el tiro 3D5, ahí lo vemos. Quien la ha disparado. Mira, objetivo T-72, son T-72M. Vale, y vemos un poco lo que ha sucedido para luego revisar las batallas que ha pasado. Está muy bien. Es una característica de este juego que me gusta también. Y si os gusta podemos seguir con más, hacedmelo saber en los comentarios del vídeo. Porque a mí me ha sido bastante divertido de jugar esta primera misión. Me gustaría seguir con más y luego, mira, si se tercia podemos empezar una campaña. Si os ha gustado el vídeo, os ha sido útil o queréis apoyar el canal, dale a like, suscríbete y dale a la campanita que es gratis. Y a mí me ayuda muchísimo para traer más contenidos. Así que nada, nos vemos en el siguiente.